Noche de Angustia Fecha 30 de Enero de 1945 Posición 12 millas al norte de Stolmund Fuerza del viento Entre 5 y 6 Hasta las 21 horas ligeras ventiscas de nieve Después, tiempo despejado Temperatura del aire 18 grados bajo cero Los náufragos se empiezan a congelar Nombre del barco Willengasloff Procedente de Gottenhafen 26 mil toneladas de registro bruto Votado en la primavera de 1938 Todos los trabajadores viajarán Contigo bajo el lema de nuestro sindicato Fuerza a través de la alegría Gracias a nuestro Führer Adolf Hitler Te deseo para siempre Venturosos Viajes Por favor, señora Te bautizo con el nombre de Willengasloff ¡Aplausos! 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 Y después viene la elección de la mujer más bella del barco Bien Y a quien votar mejor que a usted Estoy segura de que eso se lo dice a todas en cada momento No, no, se lo aseguro, está usted radiante Gracias Que se divierta Gracias Vaya, eso no ha sonado muy sincero ¿Qué tal? Lo mismo para mí No tienes cara de fuerza a través de la alegría Esto me produce más bien dolor de estómago Aquí tiene, doctor Te aseguro que este gran barco es un auténtico burdel No, 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 vamos, venga No exageres ni hagas un drama de cada coqueteo de tu María Déjala bailar con ese marinero condecorado ¿Bailar? Hace días que ese marinero condecorado revolotea a su alrededor, ya es suficiente Bueno, espera, ahora te lo pido en nombre de María No intentes mediar ni despertar mi capacidad de entendimiento O tendremos que vernos bajo el sol de medianoche Hasta luego Hasta luego Señoras y señores Llegamos al punto álgido de la noche La elección de la mujer más bella del barco Quien nos honrará con el baile de honor con nuestro estimado capitán Repartiremos números entre las señoras Y los caballeros escribirán el número correspondiente Caballeros, se trata de una elección secreta Una auténtica decisión popular ¿Está claro? María, ya cuentas con dos votos seguros Sí, ¿cuáles? El mío y el de señor Schott, claro Por supuesto Os lo agradezco, pero cuento con uno más El de Kurt De eso no estoy tan seguro, al menos de momento ¿Qué quieres decir? Mejor que le preguntes tú misma ¿Dónde está? Pues hace un momento estaba por aquí Disculpe Lo he hecho muy bien, señor Beck Le felicito Gracias Y si quiere un consejo Arrie las velas, no se meta por medio ¿Cree que esto le concierne? Desde luego Escuche Primero viajamos juntos Al igual que trabajamos juntos en Berlín En la radio Segundo Somos buenos amigos Por último Y que quede entre nosotros También la amo Hola ¿Qué sucede? No te hagas el sorprendido Sabes muy bien por qué he venido Dime ¿Hay algo que te moleste? ¿Por qué debería molestarme algo? Por mí puedes bailar con quien quieras Cuanto quieras Eso me tranquiliza Por el momento lo que me importa es el baile de honor Y tú No estás ni siquiera allí para votar por mí Bueno, tampoco lo necesitas Ya tienes suficientes admiradores Dime, ¿qué se creen esos tipos que son? ¿Esos tipos? No son más que gente divertida Y son necesarios en una fiesta Va siendo hora de que aprendas a bailar El baile de honor ha comenzado Ya no tienes que elegir Ya lo he hecho Y ahora todos El capitán tiene que subir al puente Capitán Le reclaman en el puente Discúlpeme, se lo ruego Dunkel, sustituyame con la señorita Sí, mi capitán Señorita Es usted la mujer más bella del barco Es usted un adulador ¿Qué ocurre, Smith? Acaba de llegar este mensaje que nos indica que cambiemos el rumbo Y nos dirijamos al próximo puerto Ya sabe lo que eso significa, Smith Solo hay una respuesta posible, capitán La guerra Las primeras victorias en las aguas de Kiel Derramaron sobre los soldados una avalancha de cruces de caballero Que pronto se convirtieron en cruces de madera Desde Narwik Hasta Tobruk De Monte Casino Hasta Al Ingrado Y la mujer alemana pagó el heroísmo y la disposición a morir de los hombres Con insomnes noches solitarias Pagó con abrazos vacíos Con espera sin esperanza Con interminables llantos desconsolados Buenas tardes Buenas tardes, María Disculpa, no te había oído Bien, ¿vas a pedir ese permiso o no? Claro que no Han vuelto a cancelar los permisos Ya no me acuerdo ni de cómo es Hoy es noche vieja Nos juntaremos unos cuantos esta noche Será divertido, seguro Ven con nosotros De ningún modo Mi suegra nunca me lo perdonaría Seguro que mañana le diría a Kurt lo mala que soy Es horrible Sí, su amor maternal lo hace para demostrarme lo que es amor verdadero Pero si incluso se ha puesto enferma De verdad No te dejes avasallar Ya pasará Cuando Kurt vuelva Aquí la emisora de radio de la Gran Alemania Cuando suene la campana Serán la una de la tarde María ¿Eres tú? Sí, mamá Ay, qué bien que ya estés aquí Me paso el día preocupada Sí, mamá ¿Cómo te encuentras? ¿Otra vez la cabeza? Ay, mejor no preguntes Este martilleo continuo en las sienes ¿Quieres que te prepare algo? No, no Por hoy ya he tomado bastantes cosas Tienes que salir a comprar Yo no he podido Me mareo A veces me pregunto ¿Cómo te las arreglas para aguantarlo? Envidio tu tranquilidad Sí, no todos podemos ser tan sensibles como tú, mamá ¿Qué tengo que traer? ¿Quieres algo en especial? No, no quiero nada Me da lo mismo De todas formas no tengo ganas de comer Esta noche haré unas tortitas Los pasteles preferidos de Kurt Sí Me voy Pero antes haré una visita a Edith ¿Cuántas veces te he pedido que cortes tu amistad con esa chica? Esas no son relaciones adecuadas para ti Mamá, permíteme al menos la pequeña satisfacción de tener una amiga, ¿de acuerdo? Hola, suegro Hola, hija mía ¿Cómo te ha ido hoy? Ya sabes, como siempre Bueno, no te entretengo Hasta luego Hasta luego Ah, visita María, cariño, pasa Acabo de hacer un café estupendo Seguro que lo has olido Solo quería respirar un poco Como siga así, me mudo Hola Permíteme que te presente ¿Qué tal, señor? Han, Schott Hace tiempo que bailamos juntos a bordo del gaslock ¿Quién lo iba a decir? Sois viejos amigos y yo no sabía nada Aunque este joven es mi querido primo Me alegro de volver a verle, Schott Sí Bueno, dejémonos de ceremonias Coge las tazas y enseguida traigo el café ¿Qué hace en Berlín, Schott? Estoy de permiso por convalescencia ¿Está herido? Sí, los ingleses me han dejado un poco magullado Chicos, habla de otra cosa Hoy es noche vieja y lo vamos a celebrar por todo lo alto ¿Sabéis dónde? En Manmel Ya, no os dice nada, ¿no? La casa de moda Manmel Eso pasa cuando uno se pasa años en el frente Bien, yo diseño para ellos Allí encontraremos a las personas más alocadas Iremos los tres De acuerdo No puedo salir, Edith También le he dicho que no al señor Beck Por todos los santos No puedes pasarte la vida entera en casa delante de la estufa No es mi intención Bien, entonces ven esta noche Tienes razón Debería probar ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Te deseo lo mejor ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Felicidades para todos! ¡Os deseo a todos un próximo año nuevo! ¡Cuando se queme la nieve ¡Todavía nos quedarán los trenistas! ¡Feliz año! ¡María! ¡María! Ven, tengo que felicitar el año ¡María! ¡Salud, pequeña! ¡Feliz año! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué un besiado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué un besiado! ¡Vamos! ¡Bien! He llegado de Alabama Con mi baño y mi bolsón Cariño, toca Lili Marlene Oh, cariño, no seas pesada y canta con nosotros ¡Me las pagas! He llegado de Alabama Con mi baño y mi bolsón Y me voy para la Oisiana Pues me espera allí mi amor Oh, Susana No llores más por mí Yo me voy para la Oisiana Con mi baño y mi bolsón Y llovió toda la noche Aquel día que partí La mañana estaba triste Como yo estaba por ti Oh, Susana No llores más por mí Yo me voy para la Oisiana Con mi baño y mi bolsón Que se cumpla todo aquello que ha deseado Por usted Gracias, Sob, pero no tengo copa Entonces coja la mía Gracias ¿Y no tiene ningún deseo para mí? Oh, sí, por supuesto Le deseo de todo corazón Salud Oh, eso no, por favor Ya me lo conozco Suerte y salud Tanto en la guerra como en la paz No, eso me lo desea cualquiera Me gustaría algo especial Algo para mí Vaya, ¿qué le podría? No lo sé Me gustaría un beso de año nuevo ¿Tanto le cuesta? O quizás no Bien, ahora basta Basta de una vez No le quiero decir Perdóname El año 1944 Fue el año de retirada De todos los frentes Las seducidas masas Se dieron cuenta De que no se podía ganar la guerra Comenzó la marcha del pueblo alemán Hacia el suicidio nacional De forma brutal Mi sargento ¿Sí? El teniente dice que debemos abandonar Osha Tenemos que volver Maldita sea Tomar esa plaza nos ha costado 100 hombres Y ahora tenemos que volver El teniente Danke le espera Sí, le espero, que pasen ¿Teniente? Siéntese Gracias ¿Ha terminado su informe? Sí, mi capitán Déselo a mi adjunto Él será cargo del resto Recoja las cosas de su oficina Hay noticias para usted Lo esperaba ¿Entonces no le sorprenderá Si le digo que no es un destino en el frente? Incluso me alegra No debo arriesgar más de un ojo ¿O es que ahora empiezan a llamar a los mancos, los cojos y los tuertos? Déjelo, Dankel Para ser breve será trasladado como oficial de a bordo a un barco de entrenamiento Pensaba que iban a contar conmigo como instructor No, lástima Me habría gustado contarles a las nuevas generaciones lo que pasa ahí fuera Por eso mismo Que le den sus papeles de marcha hacia Gottenhafen y preséntese allí al capitán Sun en el Gaslof ¿En el Gaslof? Sí, ese viejo vapor sirve desde hace años como cuartel flotante de la división de aprendices submarinistas Sí, ese es mi barco, de cuando trabajaba en la marina mercante y todavía tenía los dos ojos Pues mejor entonces, allí se sentirá como en casa Bien, que tenga suerte Dankel Capitán Y si quiere el consejo paternal de un amigo en el futuro, intente mantener la boca cerrada No le llevará a ninguna parte El ama de casa práctica se habrá preguntado cómo se puede confeccionar una improvisada cocina económica Lo mejor es transformar una caja para el carbón, un arcón o un cobre El interior se reviste con cartoncillo, cartón ondulado o papel El exterior se recubre con restos de tela y los agujeros que quedan se rellenan con virutas de madera Como tapadera usaremos una tabla de aglomerado Queridos oyentes, esta ha sido nuestra hora para el ama de casa Tras una pausa podrán escuchar el concierto Sí, se lo diré Un momento, aquí está Espere Edith me arvarte al teléfono Ha llamado ya tres veces, dice que es muy importante Para Edith todo es importante Hola, ¿cómo estás? ¿Pasa algo? Escucha cariño, tienes que venir Esto es una locura ¿Qué? Sí, me marcho Sí, esta noche sale mi tren Ayer vino un tipo y me dijo que tenía que ponerme a fabricar bombas y granadas Dijo que lo de la moda ya no sirve, algo de la guerra total y cosas así Pero Edith, ¿no te puedes ir así como así? Claro que lo puedo hacer Vuelvo a casa a ordeñar vacas, eso también es importante para la guerra Por lo menos ven a la estación a despedirme, seguro que voy a llorar A las 9.22 sale el tren, sí Le dije a mi suegro que tenía servicio nocturno Eres una chicalista, María No te puedes hacer una idea de lo que significa tener una noche tranquila Ven a las Bet, en allí tendrás tranquilidad Date prisa, perderás el tren Pero no puedes salir sin mí Muchas gracias Ven pronto a verme Que te vaya bien María, quería darte las llaves de mi casa Echa un vistazo de vez en cuando por si alguna bomba ha caído en mi salón Hasta la vista, Hans Y escribe, ¿por qué sale ya el tren? Que te vaya bien, Hans, mucha suerte Escríbeme, ¿sí? Hasta la vista Cuídate Me llamó para ayudarle con el equipaje, ¿qué podía hacer? No digas tonterías, hace tiempo que olvidé lo que pasó Sí Ahora estoy esperando mi nuevo destino, seguramente como instructor Edith se ha dejado la luz encendida Eso parece Adiós, obtengo que subir antes de que los guardas de protección aérea lo vean ¿Quiere que la acompañe? Usted se queda aquí ¿Hay alguna posibilidad de que nos veamos de nuevo? No hay ninguna ¿Es usted? Sí, con las prisas había olvidado de que Edith había dejado una botella de coñac para mí ¿Dónde dijo que estaba? Ah, sí, a la izquierda, en el armario tiene que estar Efectivamente Es usted un cara dura, Shot Pero el coñac no se puede echar a perder, escasea No quiero, gracias Brindemos por Edith Está bien Espero que tenga un buen viaje Esperemos, salud Salud Y ahora llévese su botella y váyase ¿Tiene prisa en deshacerse de mí? Qué astuto Lo que le pasa es que le doy miedo No se lo tenga tan creído ¡Ya lo ha conseguido! ¡Vamos al sótano! ¡Johan, es el gas! ¡Que no se te olvide que era la llave! Vale, pero tú bajas Ah, mis suegros No deben vernos juntos ¿Y qué va a hacer ahora? Me quedaré aquí No será tan malo Pero usted vaya abajo Si me permite, le haré compañía Hay que abrir las ventanas para que los cristales no se rompan Esto es fantástico Fuera no lo podemos ver nunca Por el amor de Dios, aléjese de la ventana Si ha vuelto loco Maldita sea Ha estado cerca Eso ha sido en la casa ¡Fuego! No Ha perdido el juicio Salga de aquí No ¡Se lo repito! No merezca o le pasará algo No hace falta que sea tan brusco Deje de hablar y salga de aquí No hay nadie que me ayude ¿Están todos en el sótano? ¡Fuego! ¡Fuego! Y si, ya vamos No podemos estar en todas partes Deje de llorar ¿De dónde viene? Si ha estado Dense prisa ¡Gracias! ¿Qué sucede? Ya ha pasado todo. Gracias a Dios. Nos podía haber salido todo mal, pero lo hemos conseguido. Esto sí que es una noche romántica. Brindemos por ello. Creo que nos... lo hemos merecido. Salud. Me gustaría saber quién me va a arreglar el uniforme. ¿Está herido? Sí, me he quemado un poco. El vigilante me ha dado un paquete de vendas. Ahora tendrá que hacer de enfermera. Tiene el brazo lleno de ampollas. Tiene un aspecto horrible. No me diga. Creo que está usted cansada. Es increíble lo que las mujeres tienen que aguantar. Y nosotros no tenemos ni idea. Nos sentimos tan importantes en la guerra. Pero al ver lo que... Una se acostumbra a todo. Incluso... cuando crees... que vas a enloquecer. Marius. Si continuamos así, tendremos que volver al punto de partida. Ya lo dice el lema. El hogar está en el Reich. ¡Oficial! ¡Oficial! ¡Aquíúdenos! Sus soldados han incendiado nuestro puerto. ¿Qué quiere que haga? ¡Arranca! ¡Aquíúdenos! 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 No parece que el gaslock esté en buenas condiciones. Como todo, chico. ¡Aquíúdenos! Gracias, mi teniente. Marinero. ¿Qué buscas aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios mío, Duncan! ¡Tú también aquí! Este como instructor. Lo sé, lo sé. Yo también llevo un tiempo por aquí. Pero dime, ¿cómo te va? Ya lo ves, tuerto. A mí también me han condenado al papeleo de la guerra. No he tenido mucha suerte. Pero pasa, tengo por aquí una botella de aguardiente. La abriremos para celebrarlo. Sí, vamos. Chicas, os presento a mi viejo amigo Hans Sott. Esta es Mónica. Le estábamos esperando, clientes. Y esta es Inge. Buenos días. Encantado. Venga, ayudante, sírvanos algo. Estas chicas son de primera. Si no estuvieran aquí, nos habríamos que hacer a bordo de este viejo cascarón. Seguro que nos aburriríamos. Cantan y tendrías que verlas bailar a las hermanas Altamonte. Tiene que venir alguna vez a la viuda alegre. ¿Es público? No, no, es privado. Es muy alegre. Todo le llega bajo cuerda. Viene de verdadero contrabando. Vamos, venga, no la pongas peor de lo que ya es. No lo hago. A mí me gusta ir allí. Muy bien, salud, viejo amigo. Salud. 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 No hay nadie en casa. María. María. María, ¿estás en casa? Sí, mamá. Gracias a Dios. Por fin buenas noticias. Cur viene de permiso. ¿Cuándo? Mírale. Esta mañana ha llegado una carta para ti. Perdona que la haya abierto. Yo no podía esperar. Iba camino a la farmacia. Papá está loco de contento. ¿Y tú, María? ¿No te alegras? Claro, mamá. Por supuesto que me alegro. ¿Qué te pasa, María? María, tú no te alegras, no de verdad. ¿Qué ocurre? Nada. Problemas en la oficina. Deja que me recupere. Por supuesto, descansa un poco, mi niña. Kurt tiene que ver caras alegres cuando venga a casa. María, ¡lovo rápido! ¡Alarma! Johanes, el gas, que no se te olvide cerrar la llave. María, no lo odies. ¿Te sucede algo? Podría responder cuando te llamo. ¿Estás llorando? ¿Por qué? Oyes que tu marido vuelve y tú te tumbas en la cama a llorar. Vete. Me quedaré aquí. A ti no hay quien te entienda con esos cambios de humor. ¡Johanes! Ven aquí. Dime. No quiere venir al sota, no quiere llamar la atención. ¿Qué te pasa, María? ¿Tienes fiebre? No. Creo que sí que tienes. Con sus tonterías va a hacer que nos entierren a todos. Debería alegrarse de tener un marido como Kurt y un hogar como este. ¿Por dónde empezarán a caer las bombas aquí? ¿Y a mí qué me importa? Todo me da igual. Voy a tener un niño. Mi hijo viene de permiso. ¿Y tú vas a tener un hijo? ¡Pero no en mi casa! Por supuesto que no. Kurt no me verá nunca más. Conozco a Las Bethen. Es un sitio tranquilo. ¿A qué podría esperar yo el final de la guerra? Muchas gracias. Que tenga buen viaje. No hay de qué, señora. ¿Espera usted a alguien? Tendrían que venir a recogerme. Pero parece que se han olvidado. Si es usted la señora de Berlín, la visita de los Marwatt, la señorita Edith no vendrá. Ah, ¿y queda lejos la casa de los Marwatt? No mucho. Tres o cuatro kilómetros. Yo la llevaré. ¿Tres o cuatro kilómetros a pie con el equipaje? ¿Es usted la señora de Berlín? Sí, la general vendrá a recogerla. ¿Quién es la general? La baronesa von Reuss, esposa del general Reuss. Murió en París. Buenos días. ¿Es usted María Reiser? Sí, soy yo. Buenos días, señora. Perdone por haberla hecho esperar. Suba. La llevaré a casa de los Marwatt. Gastón, ocúpese del equipaje. Oui, madame. Vive la colaboración. Pinkobite, ¿por qué ha pasado ya el tren? Su mujer dijo que llevaba una hora de retraso. Y lo tenía, general. Exactamente una hora de retraso. Otras veces cuando decís una hora es una hora y media. Esta vez ha venido exactamente una hora más tarde. No se puede hacer nada, general. Un funcionario nunca bromea cuando está de servicio, señor Pinkobite. A sus órdenes, mi general. Bienvenido en esta barbara, madame. Estoy muy feliz de hacer vuestro conocimiento. Merci, monsieur. Déjese de Monsergas Gastón y conduzca. Oui, mon general. Hasta la vista, señora Pinkobite. Déjese de Alejobs. No son caballos de circo. Perdón, madame. ¿Es Gastón un prisionero francés? Sí, pero puede hablar alemán tranquilamente con él. Lo entiende todo. Trabaja en la tienda desde hace años. Aquí empiezan las tierras de su amiga. Son una gente muy trabajadora, los Marbar y su hija. ¿Por qué no ha venido Edith a recogerme? Edith está hoy con el tractor. Es el único decente que nos queda por aquí. Mañana lo necesito yo. ¿Sabe conducir un tractor? ¿Yo? No. En Berlin no hay oportunidad. Deberá aprender. Pero jugará al bridge. Tampoco. ¿Es malo? Eso sí que es malo. Nos falta un jugador. ¡María! 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 Muchísimas gracias por recogerla, señora. ¿No quiere pasar? Acabo de abrir un vino estupendo. Otra vez será. Ahora tengo que ocuparme de mis gallinas. Edith, su amiga no sabe jugar al bridge. Oh, no. Eso es terrible. ¿Qué podemos hacer? Tendrá que aprender. Yo le enseñaré. Asustador, es mi general. ¡Vale! ¡Vale! Y muchas gracias de nuevo. Al final he venido antes de lo que pensábamos, pero no por gusto. He escrito una carta a Hans. Le he dicho lo que pienso. Te lo ruego, Edith. Deja a Hansard fuera de esto. Me da igual quién sea el padre. Nunca me perdonaré el haber destrozado. Mi matrimonio y Kurt tampoco lo hará nunca. Hola, madre. ¡Hijo mío! Déjame pasar. Hola, padre. Es estupendo tenerte de nuevo entre nosotros. ¿Dónde está María? ¿Durmiendo? Pobre hijo. ¿Qué sucede? Kurt, ven. Tenemos que hablar tranquilamente. Pero... Los rusos han comenzado una nueva ofensiva esta mañana entre Pripret y Duna, con violentos ataques de la artillería para romper el frente alemán. Pero nuestros soldados, con voluntad de hierro, la han hecho fracasar y mantienen el frente en todas sus posiciones, exceptuando un par de puntos sin importancia. Con esto termina nuestro noticiario de la tarde. Esta noche la emisión... ¡Kurt! Me alegro de verte tan entero. Entra y siéntete. Espera un momento. Sacaré algo de beber. No, déjalo. Te lo diré rápido. Sabes por lo que he venido. Sí, por María. Por cierto, he sido yo quien le ha facilitado el viaje a Prusia. Hoy en día ya no se consigue nada sin contactos. Ajá. Así que ya lo has arreglado todo. ¿Debo agradecértelo? ¡Qué tontería! Tenía que ir a algún sitio después de que tu madre la echara. ¿Y te parece mal? ¿Que la echara? Sí. Ahí no pensamos lo mismo. Pero no he venido aquí para discutir contigo. Así que... ¿Dónde está? En Las Betten. Con su amiga Edith. Me parece muy razonable que quieras contactar con ella. Has perdido el juicio. La dirección es para mi abogado. Así que... ¿Te quieres divorciar de ella? Por supuesto. No pierdes el tiempo. ¿A qué tengo que esperar? ¿Al bautizo del niño? Esa mujer ha muerto para mí. Querido Kurt, créeme cuando te digo que te entiendo perfectamente. Pero tenemos que ser justos con ellas. El llamado frente interno. Lo que nuestras mujeres tienen que luchar por sobrevivir aquí. ¿Y eso qué importa? ¿Es acaso una justificación para la infidelidad? No, no, claro que no. Pero no puedes aplicar las mismas reglas que nos rigen en tiempo de paz a esta locura de guerra, así y sin más. ¿No? Entonces explícame, ¿a qué tenemos que atenernos si no a esas normas? Pero tú siempre la has protegido, siempre la has defendido. Escúchame, María siempre... Esa mujer para mí. ¡Vamos! Estupendamente Como hechos para ahogarse en estas viejas latas Y tienen un entusiasmo que no te puedes ni imaginar Nosotros fuimos así, inocentes Y ahora tú cogeas de una pierna y yo he perdido un ojo Y luego hablan de valor y de lo que hay que arriesgar para el Führer y la patria Ya no estamos para muchos trotes Escúchate, tienes que ir preparando ¿Qué te propones? Hoy es miércoles, toca ir a la viuda alegre Ah, mejor me quedo aquí Ah, vamos, no te quiero ver así Desde hace un par de días tienes cara de cordero degollado ¿Te ocurre algo? ¡Eh! Sí, me ha pasado algo El otro día escribí a las Bethen para hacerme cargo de mi responsabilidad Y ofrecer todo lo que se puede ofrecer Y Edith me responde que me piden amablemente que me quede fuera Literalmente me lo dijo así, que ya había hecho bastante Sí, sí, las señoras tienen un sentido del humor muy particular Me exige cosas como si no se tratara de mí Ni ahora ni nunca podré hacer nada Solo puedo quedarme fuera y te lo juro que iría con mucho gusto No, será mejor que te quedes y ahora Te pregunto yo ¿Vienes o te quedas aquí dándote cabezazos contra la pared? Claro que voy contigo ¿Está el agua caliente? Por supuesto ¡Ah! ¡Ah! Auch ein leichtes Mädchen hat's nicht immer leicht Bis es irgend, irgend, irgendwas erreicht Auch ein leichtes Mädchen hat's es manchmal schwer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que usted sabe a lo que he venido. Vamos, olvídate del servicio y alegra esa cara. Venga, ven y échate primero un trago. Lo siento, señores, pero debo interrumpir su fiesta por un registro de la casa. ¿Pero qué es lo que... qué es lo que buscan aquí? Ya ha venido más veces y sabe lo que hay. ¿Conoce a un tal Vichnepski? No. ¿Y si le digo que es carpintero y que asegura que ha trabajado para usted? No. ¿Y que ha construido aquí un escondite como en una novela policíaca? No conozco a ese hombre. ¡Traed a ese tipo! Bien, y ahora veamos quién miente. Vamos. Y como no sea cierto... Perdón, señora. Mira lo que tenemos. ¡Sal de aquí! ¡Tú! ¡Deprisa! ¿Qué quieren de él? Es mi padre. Para mí es un judío. Olvídalo, Lothar. No durará mucho. Es usted una mujer muy impertinente todavía. No me conoce. Os lo pido. Ayudadnos. Lo habéis dicho muchas veces. Sois mis amigos. No hemos hecho nada malo. Dunkel. Frischensot. Vosotros. Sois los héroes. Tenéis el pecho lleno de medallas. Os lo ruego, no me dejéis sola. Denunciaré a quien intente impedirlo. Vamos, en marcha. Ese también. Me dais pena, pobres diablos. Pero... Pero no puede ser. Y lo permitimos. Sí, lo permitimos. Héroes nos ha llamado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Héroes de mierda. Buenos días, Gastón. Ajá. La general ya está aquí. Sí, acabamos de llegar. Bien, entonces relájese y que le den en la cocina algo de comer. ¿Mosri? Sí, sí. Muchas gracias. Por fin. Buenos días, señoras. Otra vez llegas tarde, papá. Le ruego que me disculpen. He hecho lo posible. ¿Dónde se ha metido esta vez? He estado haciendo ejercicio, general. Prácticas de tiro. El servicio es el servicio. Y el bridge es el bridge. Y la patria puede estar tranquila. Me gustaría verle alguna vez, presentando armas. Ah, para eso no tiene que esperar. Armas al hombro. Atención. Presente en armas. Caramba, señor Markbart, lo hace de maravilla. ¿Quién le iba a decir a usted que iba a ser soldado otra vez? Bueno, participé en la guerra. Lo que se aprende no se olvida. Bien, ya podemos empezar. Aquí tienes, papá, por tu presentación de armas. Gracias. La próxima vez que vaya a practicar, tráigame una de esas armas. ¿Para qué? ¿Quiere usted también presentar armas? No, disparar. Nunca se sabe lo que puede pasar. Ah, se puede confiar en nosotros los milicianos. Me alegra saber que los hombres de la milicia no se dejan importunar por la retirada en todos los frentes. Bueno, pero... No quiero debates. María, juguemos. Vamos a dejar a los Markbart boquiabiertos. Maldita sea. Paso. Buenos días, Pinkobay. ¿Qué tal? Madre mía, pero si es el joven Hans Schock. Casi no le había reconocido, teniente. Hace años que no le veo. Estoy solo de paso. Dígame, ¿puedo usar su teléfono? Claro que sí, ya lo sabe. Gracias. 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 Por todos los santos, es que no se puede jugar tranquilamente. ¿Diga? ¡Hans! Dime, hombre de Dios. ¿Dónde estás? ¿En la estación? Discúlpenme. ¿Qué? Eso está hecho, tesoro. Sí, me preparo y paso a recogerte. Mientras tanto, siéntate con Pinkobay y ticharle un rato con él. Hasta ahora, Hans. Discúlpenme. Mujeres. ¿Qué te ocurre, María? No le quiero ver. Pero tienes que entender que se preocupa por ti. Se trata de mi hijo. Es solo mío. De nadie más, ni siquiera suyo, que me deje en paz. Dile que amo a mi marido. Díselo, para que se entere de una vez. Está bien. Hablaré con él. Coja mi coche, Edith. Gastón la llevará. Gracias, baronesa. Pero iré en bicicleta. María no quiere que vengas. Vaya. Póngase a hacer solitario, señor miliciano. A sus órdenes, mi general. Vamos, entretengase un rato usted solo. ¿Eh? María, nos conocemos ya desde hace tiempo. Y la tengo en gran estima. Si puedo hacer algo, estoy aquí, para lo que me necesite. Gracias. Tenemos que ser amigas. ¿Sí? Sí. No lo puedo aceptar. Por supuesto que es imperdonable por mi parte, eso también lo veo. Pero me gustaría hablar con ella. Pero ella no quiere. Y tú debes respetar su deseo. Es ella la que va a tener un niño. Edith, pero dile que tiene que salir de aquí. Debéis marcharos. Si no ocurre un milagro, perderemos Prusia Oriental. ¿Quieres decirme dónde quieres que vayamos? Hans, Alemania entera se ha convertido en una ratonera. A sus órdenes. No. Hemos repelido la T-34. ¿Estamos en ello? Sí, un momento. Mi comandante, el teniente Reiser, acaba de llegar con dos prisioneros. A sus órdenes. Le llamo enseguida. Corto. Están un poco chamuscados. Les he sacado de un tanque en llamas. Llevaban esto. ¿Y qué hacemos con estos desoyenadores? El próximo campo de prisioneros está muy lejos. ¿Qué es esto? ¿Lo puedes leer? Dámelo. Un B-Fight. Creo que significa matar o algo así. Llama a nuestro Hewil, estudiante. Sí. ¡Eh! ¡Fiedor! ¡Sí! Ven aquí. Traduce este papelucho. Matad vosotros, valientes soldados rojos. Matad allí donde encontréis soldados fascistas. Seguid las órdenes del camarada Stalin y machacad al animal fascista en su cueva. No dejéis que la piedad se adueñe de vosotros. Matad vosotros, valientes soldados del ejército rojo. Es un comunicado de Ilia Ehrenburg. Gracias, Fiedor. Ilia Ehrenburg. ¿No es ese un famoso escritor ruso? Sí. Parece que ha hecho mella. ¿Te sorprende? A partir de ahora se trata del ojo por ojo y diente por diente. Esa es la factura. Bien, señorita Edith. Este ha sido mi último viaje. Tengo que ir a la estación. El horario de trenes no espera. Sí, váyase, Pinkobite. Que la vaya bien. Y cuando venga la general, discúlpeme ante ella para que no vaya a pensarse que he huido. Pero, Pinkobite. Mañana puedo venir de nuevo mediodía. Estupendo. Hasta entonces. Hasta mañana. Hola. Hola, Pinkobite. Hola. Pausa para el café. Ya era hora. La general quería venir para agradeceroslo, pero el jefe de zona se lo ha impedido. Típico. Muchas gracias. Venga con nosotras, señora Rauk. Claro, señora Reiser, si no molesta. Por supuesto que no molesta, señora Rauk. Al contrario, María se alegra de poder hablar con otra futura madre. ¿Cómo le va? Hace tiempo que no la vea. Ya no queda mucho, ¿no es cierto? Todavía ocho semanas. Pero para ser sincera, tengo un poco de miedo. Porque es el primero. Yo también lo tenía. Pero ya voy por el cuarto y ya me lo conozco. La práctica hace al maestro, ¿no? Siempre me sorprende de cómo os dejáis embarazar por hombres que vuelven una vez al año de permiso y pronto se han vuelto a ir. Y cuando los niños son grandes, los dejáis que crezcan en la guerra y que se maten entre sí. Este no. La guerra habrá acabado antes de que crezca. Y será un mundo diferente. Dios lo quiera. ¿Qué? ¿Cómo van las cosas ahí dentro? Pues, padre, no hagas tanto ruido con las botas. Nos pones muy nerviosas. Buenas noches, general. Ya era hora de que viniera. Bueno, bueno, relájese, Macbeth. No es usted el que va a tener un niño. ¿Y? ¿Ya ha nacido el niño? Esas mujeres nunca le cuentan nada a uno. Eso es lo que me calcone. Es que no tienen ni... Es que no tienen ni idea de los peligros que corren. Yo, como granjero que soy, sé que en estos momentos se pueden llegar a producir catástrofes. Y ellas quieren... No hay nada que... Garde-vous, monsieur. Garde-vous. Hagamos una apuesta. Le apuesto un marco a que sea un niño. Dos. ¿Qué es, niña? Tres, un niño. Cinco, niña. Un niño. Cinco, macos. Cinco. Buenos días, señora Reiser. Buenos días, Meta. ¿Está la general en casa? Sí, pase. No tardaré, Karen. Bien, señora Reiser. Adelante. María. Buenos días. Me alegro de que haya venido. Siéntese. Meta, dele al administrador la lista de las gallinas y tráiganos té. Es muy cómodo con las gallinas cuando son demasiado vagas a la cazuela. No la he vuelto a ver desde las navidades. ¿Qué tal su mocoso? Se encuentra bien, gracias. Ya está muy grande. Me gustaría bautizarle pronto y quería preguntarle si le gustaría ser la madrina. Claro, con muchísimo gusto. Gracias. Sobre todo porque sabe que el padre del niño no es mi marido, sino Hans Schott. Sí. Ese bribón. Crecio aquí en Las Betten con mis chicos. Juntos hacían travesuras y a todos les he dado alguna azotaina. Que Dios le proteja cuando le vea. Merece que le den un buen escarmiento. Pero no vamos a bautizarle a él, sino al niño. ¿Cuándo? ¿Qué tal el 20 de enero? El 20. Hoy es 13, es decir, dentro de una semana. Dijeron que nunca un bolchevique pisaría suelo alemán. Cuatro poderosos ejércitos rusos entraron en Alemania. En sus banderas estaban las consignas de represalia y venganza por los terribles métodos utilizados por Hitler y sus secuaces. Una tormenta de destrucción y aniquilación asoló las tierras de la Alemania del Este y comenzó la inmigración del pueblo alemán. Tan desconsolados como nunca los había visto nadie antes. Una inmigración que todavía hoy no ha terminado. Millones de campesinos y ciudadanos huyeron hacia el oeste sin plan ni esperanza. Hasta la vista, pequeño. Señor Marbar, toda mi vida le estaré agradecida. Sí, que le vaya bien y Dios la proteja. Lo más importante es que se vayan inmediatamente. ¿Y qué será de ti, padre? Intentaré alistarme otra vez en la milicia. Tengo órdenes. Venga con nosotros, señor Marbar. Aquí ya no funciona ninguna organización. No, tengo que hacer lo que esté en mis manos. ¡Padre! No te preocupes. Puede que la cosa no esté tan mal como dicen. Puede que en dos o tres semanas estemos de vuelta. Ven, ven con nosotros, padre. ¿Para qué? ¿Para que en el siguiente pueblo me tachen de desertor? Por favor, hija, no me lo pongas más difícil. El tractor de la general está esperando. Y seguro que os llevará donde queráis. Ven, echemos un vistazo antes de que nos perdamos. ¡Ajá! ¿Qué te había dicho? Vamos bien, Budoponen. Unos 20 kilómetros. Las veten. No pasaremos por allí. ¿A cuánto está? A unos 6 kilómetros. ¿Qué harás allí? Allí está mi mujer. ¿No habías terminado con ella? Sí, claro. Pero no puedo pasar por aquí y no verla. Entiendo. Te propongo un plan. Coge el coche y vete. En media hora llegarás a Budoponen. ¡Suerte, chico! Gracias. Gastón, ¿qué le pasa? ¿Viene o se vuelve al campo de concentración? ¿Cómo? Claro que voy con ustedes. Genial. Voy a ver dónde está la general. Bien, María. Buenos días, señora. Buenos días, señora Reiser. ¿Qué? ¿Ha recogido ya a su familia? No, he enviado a los chicos primero con mi madre. No conozco al pequeño. ¿Es chico o chica? Se llama Cristina. Señorita Edith, señorita Edith. Estoy tan desesperada. Mi marido no quiere apartarse de su estación. Dice que tiene que cumplir con su deber hasta el final. Es una locura. Puede ayudarme. Podría ir a buscarle. Por supuesto, ya voy. Gastón, ven. Vamos a la estación. Ese pincobay con su maldito deber. Vamos, vamos. Disciplina alemana. ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale! Gastón, vaya dando la vuelta Voy a ponerse cabezota ¡Pinkabay! 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 Por el amor de Dios ¿Qué sucede? ¡Pinkabay te está muerto! ¡Gastón! ¡Gastón! ¡No! 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 Señora Pinkobay, su marido vuelve a retrasarse ¿Y dónde están? Gastón y Edith se está haciendo tarde Tenemos que salir esta noche haciendo Mi marido Kurt María ¿Qué haces aquí? Márbar me ha dicho que estabais aquí Debeis marcharos Mi marido, varonesa Raus Encantada Hay nuevas, ¿dónde está el frente? La situación es muy confusa Los tanques rusos nos rodean Deben marcharse de aquí, ¿a qué esperan? Esperamos a Edith ¡Ese es Gastón! Gastón ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está Edith? Edith, te mojo Edith Los rusos son tan agarrados ¡Los rusos! ¡Metedlo en el coche! Mi marido está muerto Ven, ven Mi marido está muerto ¡Metedlo en el coche! ¡Losos son! ¡Metedlo en el coche! ¡Metedlo en el coche! ¡Metedlo en el coche! ¡Meten! Iré a ver qué pasa. Póngase cubierto. El cruce está bajo bombardeo. Estoy buscando a mis compañeros desde hace tres días. ¿Cómo está la situación? La situación está bien, pero va hacia atrás. Somos los últimos aquí. Cuando acabe el comando de explosivos, nos iremos también. Váyase, teniente. Coja el camino a través del coto. Por la carretera no. Gracias. ¿Qué sucede, mi teniente? ¡Eda! Trae las vendas de una vez. ¿Van con él? Sí, allá abajo está mi tractor. Llévele entonces al hospital de Cámara. Sí. Mi gente le llevará hasta su tractor. Más no puedo hacer. Gracias. Cuidado. ¿Qué ocurre? No voy a engañarla. La pierna no tiene muy buena pinta. Pero... ¿se puede hacer algo? No hay nadie que le pueda ayudar. ¿Ayudar? Miles de personas necesitan ayuda. Ya ha visto cómo están nuestros hospitales de campaña. Cuando vengan los rusos. Le daré un consejo. Continúe su camino. Corra hasta que los caballos no puedan más. Si alcanza Danz o Gottenhafen en dos o tres días, todavía se podría salvar la pierna. Allí también hay hospitales. Aquí no le puede ayudar nadie. Dame la bolsa. Le daré una jeringuilla y un par de ampollas. Tenga, dele una cada seis horas. ¿Lo puede hacer? No. Yo sí. Gracias, de todos modos. General, podría echarle un vistazo a Gastón. Se encuentra muy mal. Tenemos con nosotras a un prisionero de guerra francesa. Sí, claro. Uno hace lo que puede. ¿Dónde está? En el último coche. Sí, claro. Gracias, Kurt. ¿Te duele? No, no es tan malo. Solo que me siento estúpido aquí tirado. ¿Hay noticias? Acabo de estar en jefatura. Eso es un caos. Allí nadie sabe lo que pasa. Ya no reciben instrucciones. Pero debe de haber barcos en Gottenhafen. Debemos llegar a... General, Gastón. No sé lo que le pasa. Está escupiendo sangre. La pobre, Marta. Realmente se sacrifica un reenfactor. Para nada. Acabo de verle. No se entrará de esta. Gastón. 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 No te vayas. Quédate con nosotras. Te necesitamos. Gracias. Gracias. Gracias, madame. Meta. Meta. Gastón y yo... Lo sé, lo sé Ha sido algo bueno que fuerais felices Gracias por su ayuda, madre Recemos Te hemos hecho un ataúd Con fuego, hielo y tormenta Nosotros, que no tenemos ningún hogar Nuestra tierra está en yerma Nuestras ciudades están en llamas Extraños devoran nuestros campos delante de nuestros ojos Se cierne la noche oscura Y las tinieblas han descendido sobre nosotros Descansa en paz en la tierra sin calma Ya que nosotros somos los cazados Y somos un lastre más pesado para nosotros mismos Que la más oscura de las tinieblas Gotenhaven La magia de este nombre atrajo a las masas de los desterrados como un imán Aquí estaban los grandes barcos El Alemania, el Kawarcona, el Oceana, el Hansa, el Gatslov y otros Ya iban llenos de gente Pero miles de personas acudían diariamente para luchar por una plaza en uno de ellos Un billete de barco Se convirtió en un seguro para comenzar una nueva vida Me gustaría saber por qué el registro no puede ir más deprisa para comprar un billete de barco de una vez Bueno, a los de ahí dentro les da igual un par de personas, más o menos ¿Ha venido usted a Gotenhaven en un tren? No, en tractor, pasando por Danzig No sabe lo que se ha perdido En Elvik nos hicieron cambiar a un vagón abierto A catorce bajo cero como arenques en un refrigerador Una joven no decía ni una palabra Pensé que no querría que el aire frío le entrara en los pulmones o algo así Cuando llegamos aquí todavía seguía sentada tiesa como un palo Se quedó congelada, se lo aseguro Se quedó congelada por el camino a mi lado sin decir ningún Señora Reiser, venga con nosotros María ¿Ha funcionado? No puedo más El hospital militar de Gotenhaven está cerrado Ayer por la tarde salió el último tren con enfermos Kurt tiene 40 de fiebre No saldrá de esta si nadie le ayuda Que intente subir al Guzlov Creo que tienen un buen hospital a bordo Y unos médicos estupendos Eso es lo que oíde Vengáslo Dejad los flotadores y ocupaos de los chalecos Tenemos que ordenarlos y llevarlos a cubierta Para distribuirlos Mi teniente, hay una tal señora Reiser en el puente Que quiere hablar con usted inmediatamente Diga a los guardias que dejen pasar a la señora La veré en recepción A sus órdenes Córner, encárguese usted de todo Vuelve enseguida Sí, mi teniente María María Es increíble Que estés aquí Como caída del cielo Del cielo no, yo Más bien lo contrario Dios mío, he pensado tanto en vosotros Edith también está aquí Y el pequeño Edith ha muerto ¿Los rusos? Necesitamos tu ayuda Sí, lo que necesites Tenemos que subir al gasto Ya veré cómo lo arreglo ¿Cuántos sois? Nueve Pero uno es mi marido ¿Tu marido? Eso es imposible Está mal herido Está mal herido y se encuentra muy mal Tiene que subir ¿Pero cómo voy a hacer eso? Los controles son muy severos para los miembros de la Bermas Hans Hasta ahora nunca te he pedido nada ni he pretendido nada Pero esta vez sí Kurt tiene que subir a bordo Sí, lo entiendo Yo no podré hacer mucho Pero tengo un amigo que es oficial a bordo Voy a hablar con él ¿Dónde estáis? Te lo he escrito aquí Está bien Iré esta noche Confía en mí Esto es como buscar una aguja en un pajar Una aguja con una cabeza muy grande, ¿no? Tranquilízate ¿También vas a bordo? Sí ¿Qué harás? Bueno, lo de siempre Organizar botes hinchables, chalecos salvavidas y flotadores Ahora voy a Gdansk a conseguir algo Lo que tenemos aquí no es suficiente El gaslobe está preparado para dos mil personas Y ya tenemos a cuatro mil a bordo Llegan pueblos enteros Escucha, voy contigo ¿Y por qué? Tengo un problema María ha venido aquí desde las Betten Con nuestro hijo y su marido ¿Con su marido? Sí Es un oficial Sí, está herido Y le he prometido que subirían a bordo ¡Ah, santo cielo! Ahí te has metido en un problema Ya lo sé, solo será posible si me ayudas Bien, pero dime ¿Cómo un oficial herido pasará todos los controles que hay a bordo? Se nos tiene que ocurrir algo Por eso he acudido a ti Escúchame, Javi Sí Iremos donde está Mónica Ella tiene la lista de heridos Veremos lo que puede hacer con nosotros Hace media hora que estoy dando vueltas Sí, claro La entiendo Venga, yo le enseñaré Gracias, es usted muy amable Hola, Inge Hola Dime, Mónica A mediodía han llegado los heridos a bordo Y tú tienes la lista, ¿no? Sí, un momento La tengo aquí Aquí está Son 161 heridos Están arriba en el senador Te equivocas, Mónica Son 162 No, Dan, que son Sí, el último está por llegar Se ha retrasado Tenemos que ir a recogerle Si puede añadir el nombre De Kurt Riser a la lista Pero no puedo hacer algo Muchacha, no hagas preguntas Y hazlo Si añade ese nombre a la lista Habrá hecho una buena obra ¿Entiende? Está bien Lo haré Muchas gracias Buenas gracias Ven Eh, ¿dónde está el tractor de las Betten? Ah, no lo sé Los coches están detrás Hay que darse prisa Kurt está grave Haremos lo que podamos Este es Duncan Lo conseguiremos con su ayuda María Riser Encantado Se lo agradezco, señor Duncan No hace falta ¿Qué? Nos movemos No tenemos mucho tiempo Ah, sí Por los billetes Hoffman, venga aquí Necesitamos la camilla Toma, repártelo Sí Ese lo puedo hacer yo Gracias ¿Qué pasa? ¿Has visto un fantasma? No, varonesa ¿Qué tal? Bien He oído que vas a ayudarnos Puede que después Te tenga mayor estima Jovencito Pero ahora date prisa Riser tiene mucha fiebre Está bien Eduard A sus órdenes, mi general Eduard Ahora subiremos al barco Pero solo las mujeres Solo llevaremos lo más imprescindible Tienes que intentar ir hacia el oeste con los carros Si tenemos suerte nos volveremos a ver en Stettin Serti Le deseo un buen viaje, mi general Helbig Mi teniente Aquí están los papeles Asegúrese de que embarcan el camión enseguida Los botes hinchables, los flotadores y el resto Sí, mi teniente Por cierto, he colado a un par de mujeres Tienen billetes Ah, sí Y también he traído a un herido Se olvidaron de subirle al tren Teniente... Reiter o Riser Tiene que estar aquí en la lista ¿La tiene? Ahí tenemos una copia, teniente Démela Tome Gracias Aquí está, el último Sí, teniente Riser Por si acaso que le enseñe su cartilla Para que no haya confusiones A sus órdenes Haga que le suban María, acércate, ven Me tengo que ocupar de con... Déjalo, no montes una escena Ve con la general Ya lo hago yo Bien, y ahora los oficiales heridos ¿Puedo preguntarle su nombre? Tenemos que registrar a todos Hágalo Hágalo, querida, pero rápido Mis piernas ya no me tienen Cuando haya terminado con el registro Lleve a las mujeres a la sala de lectura Allí hay un poco más de sitio Hágalo, querida, pero rápido Inge, ¿quién es la señora Riser? Aquella, a la del niño Al lado está la general Von Reus Señora Riser Sí Buenas noches Buenas noches, general Buenas noches El teniente Schott me manda a decirle Que todo está en orden El doctor le está atendiendo En estos momentos Gracias a Dios El señor Schott me ha pedido Que me ocupe de usted Ya era hora ¿Le gustaría darse una ducha? Con agua caliente No podemos ofrecer una ducha A cinco mil personas ¿Quiere ir usted primero? No se preocupe Yo estoy demasiado cansada Deme al pequeño Gracias Ven aquí Bien Venga usted No es muy cómodo Pero es lo que hay Llevamos casi seis mil personas a bordo La mayoría mujeres Hemos tenido suerte de llegar aquí ¿Me permite pasar? Gracias Parece muy agradable Sí, la piscina es el cuartel general De los cientos de ayudantes Estamos en la cubierta E Bajo el agua Sigrid, pásame el peine, por favor Toma, coge el mío Gracias Dime, ¿por qué le dan privilegios a esa mujer? Porque es amiga del teniente Schott Y ha tenido muy mala suerte Por eso Ajá Chicas, chicas Necesito un par de voluntarias para hacer listas ¿Quién quiere ayudarme? Yo, yo Yo, yo Vamos Caballeros, partiremos mañana mismo El 30 de enero Ya nos comunicarán a qué hora Le he preguntado al almirante Sobre la situación exacta del enemigo en el mar báltico Pero no hay ningún peligro directo La bahía de Leningrado está todavía bajo control alemán Caballeros Mujeres y niños no son nuestra carga acostumbrada Intentaremos hacer este viaje lo más cómodo posible A todos los pasajeros Gracias Oh, Dios, no me queda leche para el niño Buscaré en la cocina Deme al niño, señora Reiser Por favor, cójalo, señora Pincobal Esta noche tengo suficiente para los dos Sí Gracias Mucho Gracias. Gracias. Bueno, por fin podemos zarpar. Señores, hemos recibido la orden de partir a las 12 y 20. Iremos con el Hansa, que también lleva 6.000 pasajeros a bordo. A la altura de Gela nos uniremos a un convoy. Por favor, ocúpense del resto. Gracias. Señor Zahn, hemos soltado amarras. Bien, señor Peterson, ahora iré a decir que partimos. Está bien. ¡Pónganse los chalecos salvavidas! ¡Pónganse los chalecos salvavidas! Un momento, señora. ¿Qué le ocurre? ¿No tiene chaleco? Sí, sí, tengo uno. Enseguida me lo pongo. Bien, pero si la pillo de nuevo, la enviaré a pelar patatas. Discúlpeme. Está bien. Perdóname, ¿me puede ayudar? Sí, dígame, ¿qué quiere? ¿Podría traerme un vaso de agua? Por supuesto, se lo diré a la enfermera. Quédese tranquilo. El doctor me ha dicho que tengo que aguantar. Con un agujero en la barriga. Y tengo que aguantar, pero... ¡Es verdad! ¡Tengo que... Hola. ¿Tú? Por fin estás despierto. He venido un par de veces para... Disculpa, pero me están atiborrando a calmantes y estoy durmiendo todo el día. Mira, ¿qué hora es? Las cuatro. ¿De la mañana? De la tarde. ¿Dónde estamos? A bordo del Gaslov. ¿En el Gaslov? Aquí no nos alcanzará ningún tanque. Dios mío, ¿cuánto tiempo hace de eso? ¿Te acuerdas tú? Querías ganar el baile de honor. Dicen que mañana temprano estaremos en Swinemunde. Pronto estaremos lejos de todo esto. Sí, sí. ¿Todavía no estamos allí? ¿Qué puede pasar? Es un barco tan grande. Y uno se siente tan protegido y tú estás en un hospital de verdad. ¿Y qué será de ti? Todavía no lo sé. Pero una cosa tengo clara. Quiero estar a tu lado. Si quieres. Solo si tú quieres. Buenos días, baronesa. ¿Hans? ¿Por fin te dejas ver? Sí, estaba muy ocupado ahí fuera con él. Sí, bla, bla. No digas tonterías. Tenías mala conciencia por él. Es muy bueno. Sí. ¿Puedo cogerlo un momento? Mejor no. No creo que le guste a María. Sí, lo entiendo. Dígame, baronesa, ¿sabe algo más de lo que le ocurrió a Edith? No, desconozco los detalles. Y creo que es mejor así. Tienes razón. Luego me paso otra vez. Bien, hijo. ¿Cómo va el barco? Mal, capitán. No me sorprende. Con la sobrecarga que llevamos. El bote de acompañamiento TF1 nos informa de que tiene una fisura. Está entrando agua. Solicita abandonar su puesto. Gracias. Bueno, una sorpresa tras otra. Primero el Hansa no puede zarpar por avería. Y de los tres barcos de escolta que nos prometieron, solo vienen dos. Y ahora se estropea a uno de esos malditos cacharros. He ido a echar un vistazo a ver cómo van las cosas. Y lo he visto. Esa cosita que patalea. Sonríe y llora. Y no llegas a comprender que es tuyo. Y al hacerlo, los ojos se te llenan de lágrimas. Qué bonito. Eso es motivo para echar un trago. Salud, papá. Salud. Me han dicho que estoy de servicio esta noche. ¿Te apetece ayudarme un poco? Mónica, no te enfades conmigo, pero no puedo más. Estoy agotada. Tanta gente. Todo esto me pone enferma. No sabes lo que me voy a alegrar cuando lleguemos a Esvinemunde. Yo también. Bueno, que duermas bien, bella durmiente. Bonitos sueños. Gracias. Buenas noches. ¿Dónde estamos? Dentro de un par de minutos pasaremos el faro de estilo, mi capitán. Aproximadamente a la una llegaremos a Colberg y mañana a las cuatro llegaremos a Esvinemunde. Gracias. Sopa de guisantes. Para mañar. Me gustaría ver a Kurt. ¿Sería tan amable? Por supuesto. Meta, siéntate con el niño y atiéndele. No hay de qué. Suénate la nariz, pequeño niño prodigio. ¿Qué es un niño prodigio? Uno que se dedica a tocar la trompeta como tú y molesta a los demás. ¿Dónde está tu madre? Pelando patatas. Después nos van a dar chocolate. Sí, suénate la nariz. A sus órdenes. ¿Cómo está mi madre? Duele. La mayoría están durmiendo. Les hemos dado calma. ¡Ah! 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 Mi hijo, mi niño Hemos caído en un campo de vida No diga tonterías, eso han sido torpedos La proa se hunde Las máquinas están paradas ¡Torpedos! Quédese aquí, vayan a sus puestos Las cubiertas EID se encuentran bajo el agua Ha entrado en las seis estancias delanteras, mi capitán Haga un llamamiento por radio, disparos de torpedo De nuestra posición Y disparen todas las almas que tengamos El Gasloff ha sido alcanzado por torpedos Llamamiento de socorro Nos hundimos con seis mil personas a bordo Comunícola a la comandancia superior de la marina En Gotenhafen Llamada a todas las fuerzas marinas del mar báltico Especialmente al almirante Hiper El buque Willem Gasloff Se hunde con seis mil personas Necesitan ayuda lo antes posible Tened todo preparado para recibir a los náufragos ¡Deprisa! Preparen el bote para descender ¡Mónica! ¡Los hombres deben quedarse atrás! ¡Han muerto a todas! ¡Todas! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Tranquilícense! ¡Háganse a un lado! ¡Los hombres atrás! ¡Las mujeres primero! ¡Primero! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Maria! ¡Maria! ¡Ven! ¡Dale al niño! Las mujeres y los niños primero No puede pasar ningún hombre Vamos, sigan, sigan así Despacio, cuidado ¡Eh! Un momento así que querías pasar, ¿eh? ¡Fuera de aquí! ¡Los siguientes! ¡Venga! Dios mío, no empujen ¡Estén atentos a los demás! ¡Vamos! ¡Ingel! ¡Todos han muerto! ¡Todos! ¡Ingel! ¡Ingel! ¡Vamos! ¡No te vengas abajo! ¡Toma esto! ¡Ya no, mamá! ¡No! ¡No, no lo quiero! ¡Eso me murió! ¡Ahora vas y te sumes a ese bote! ¡Vamos! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Por favor, vayan a otro lado! ¡Este bote ya va lleno! ¡Van, Carol! ¿Qué sucede? ¿Te queda espacio para un par de mujeres y niños? Bueno, se tendrán que apretar un poco más ¡Venga! ¡General! ¡Sí! ¡Que vaya alguien y avise a María! ¡Venga, venga! ¡Mujeres aquí! ¡Cuidado! ¡Siéntate! ¡Pásame al niño! ¡María! ¡María! ¡Déjame pasar! ¡Aquí! ¡Ingel! ¡Vamos! ¡No te vengas abajo! ¡Y ahora! ¡No me dejes y volver! ¡Vamos! ¡El bote está lleno! ¡Bajadlo! ¡No te vengas abajo! ¡Mirad allí! ¡Nos caemos! ¿Dónde está mi hijo? ¡Mi niño! ¡Mi hijo! ¡Y mi niño! ¡Y mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? ¡Soltadlo! ¡Venga! ¡María! ¡Me está en miedo! ¡María aquí! ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está mi madre? ¡Mi hijo! ¡Es razonable! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No me voy a dar el jamón! ¡Claro que sí! ¡El niño está seguro en el boche con la general! ¡Y que ha muerto! ¡Tranquilízate! ¡Ha muerto! ¡Tranquilízate! ¡Mi marido! ¿Dónde está? ¡Voy a buscarle! ¡Mad! ¿Mi teniente? Que los soldados y oficiales dispongan sus habitaciones para los supervivientes y prepare mantas y bebidas calientes. A sus órdenes. ¡Otra mampara rota y una bodega llena de agua! Me sorprende que todavía no nos hayamos hundido. No tardaremos. ¡Esperad! Y hasta que vuelva con Razer, intentaré conseguir un bote. ¡Razer! 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 ¡Fue, heater! ¡Razer! Llamada de jíper al capitán de corbeta. Imposible enviar ayuda por peligro submarino. Pero hemos enviado nuestro barco acompañante, el T-36, al rescate. ¡A del barco! ¡Lancen a marra! ¡Hola! ¿Te oyen? ¡Aquí el bote de salvavidas con ustedes a bordo! ¡Aquí el gaslo! ¡Nos hundimos rápidamente! ¡Todos los hombres al agua! ¡Hombres al agua! ¡Todos los hombres al agua! ¡Todos los hombres al agua! ¡Ah! ¡Mi teniente! ¡Aquí! 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 ¡No puedo más! ¡Eso es frío! ¡Mucho frío! ¡Aquí, mi teniente! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Mamá! ¿Dónde está mi mamá? ¿Y el niño? ¿Quién ha cogido al niño? Tranquilícese, señora. Aquí lo tiene. ¿Y el otro? Tenga. Tenía otro niño conmigo. ¡Aquí! ¡Estamos aquí, General! ¡Mamá! Ahí se hunde con todas las luces encendidas. ¿Entiende usted eso? Puede que la batería de emergencia se haya puesto en marcha. ¡Aquí el gaslo! ¡Aquí el gaslo! ¡Nos hundimos rápidamente! ¡Borjar! ¡Vete! ¡Sálvate, Borjar! ¡Aquí el gaslo! ¡Nos hundimos rápidamente! ¡Borjar! ¡Padre nuestro que estás en los pies! ¡Aquí el gaslo! ¡Vamos a morir! ¡Padre! ¡Padre nuestro! ¡Que el señor nos acompañe! ¡Dios! Ven. ¡Mamá! Llora cuanto puedas, hijo. Grita. Miles de niños llaman a sus madres. Miles de madres llaman a sus hijos. Le rompe aún el corazón. ¡Mamá! Sí, lo hace. Pero no debemos quejarnos, neta. ¡Mamá! Nosotras somos las culpables. Siempre hemos apoyado a nuestros hombres cuando han querido jugar a la guerra. Y no hicimos nada para impedirlo. Pero esto de aquí ya estará olvidado mañana. Y no, hasta que un barco se hunda de nuevo, puede que uno tan grande como el mundo. ¡Vamos! ¡Vamos!